Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros un aprendizaje que es traje de mi plato favorito. Sí, cada día encuentro lecciones en los sitios más insorpechados y esta semana lo he encontrado, como os digo, mi plato favorito, la ensalada de Candonigor. También huevo duro, tomate, un poquito de aguacate y todo aderezado con mi aliño favorito que es el vinagre de manzana. Pero, ayer, cuando ya empecé a degustar mi plato favorito, me di cuenta que se me había olvidado algo importante, que era remover la ensalada en el bol. Resultado, unas partes estaban tremendamente sabrosas, demasiado fuertes, y otras terriblemente sosas. Y esto me llevó a ponerme en modo Forest Gump y a pensar, la vida es como un bol de ensalada, porque si en tu vida no te mueves, es que no te mojas ni cuando llueve. Efectivamente, porque ya lo sabrás a esta altura de la película, en nuestro día a día tenemos momentos muy sabrosos, momentos que están en su justo punto, y otros momentos a los que sin duda les falta algo de aliño. Esto constituye un guiño a nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de actuar. Y es que muchas veces, para mejorar en general, lo que necesita nuestro bol vital es un buen veneo, un movimiento, porque ese dinamismo es el eficaz aliño de cada uno de nuestros días. Así que mi consejo es que si en general quieren mejorar, te atrevas a generar el necesario movimiento que funcione como el eficaz aderezo vital de cada uno de tus momentos. Y que ya no solo valga la pena vivirlo, sino que valga el disfrute, el que tú vas a generar. Y si quieres saber más, léete mi nuevo artículo, dale ritmo a la ensalada y que disfrutes de un maravilloso domingo. ¡Chao, chao!